Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver, porque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mi, aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día en que muera yo, solo quiero que me guardes luto allá en tu corazón No me vayas a llorar No me vayas a llorar No me vayas a llorar